Bienvenidos a una nueva clase del Submarino Bursátil en la que vamos a hablar especialmente del Bitcoin y de las criptomonedas y vamos a hacer varias secciones dentro de esta clase para que usted pueda llegar a entender qué es lo que está sucediendo especialmente cuando recientemente ha salido la noticia de que el primer país del mundo, El Salvador, ha hecho legal como segunda moneda el Bitcoin y muchas personas han empezado a preguntar que cómo se puede hacer para poder invertir no solamente en Bitcoin sino también a través de la ley de El Salvador y vamos a hablar de todas esas cosas a continuación. Esta clase está hecha totalmente para alumnos desde cero así que no se preocupe que vamos a ir paso a paso. Lo primero es entender qué es el Bitcoin. No vamos a entrar en ningún tipo de tecnicismo porque no precisa saberlo. Eso es para las personas más técnicas, los ingenieros y todo eso que se puede explicar cualquier día pero no es el tema porque al final lo que nos interesa es saber cómo vamos a sacarle nosotros ganancias a esto o cómo lo podemos usar y protegernos porque me interesa también que se protejan y que no tengan pérdidas. Y tengo aquí dos ejemplos que luego les voy a explicar detalladamente y por ejemplo tengo que si yo busco en Google normalmente cuánto vale un euro y lo paso a dólares, perdón, cuánto vale un dólar y lo paso a euros, me sale que un dólar de Estados Unidos es equivalente a 0.85 de euro. Es decir, que un euro no llega a completarse el euro, solamente tengo 85 céntimos y en el cambio el dólar sí está entero el dólar. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Si su cabeza lo tiene que ver al revés, significa que si convertimos al revés es un euro es igual a 1.15 de dólar. Es decir, aquí nos faltan 15 céntimos para llegar al euro, pero si ponemos el euro entero a nosotros nos van a dar 15 céntimos más por el dólar, ¿no? Por decir que es más caro el euro. ¿Por qué? Porque vale 15 céntimos más. Si no lo puedo intercambiar un euro por un dólar, me tienen que dar una tasa. Y estas tasas se evalúan o no es que nadie se las invente. Los bancos lo que hacen es simplemente estar midiendo constantemente cuántas personas necesitan euros y cuántas personas necesitan dólares. En Estados Unidos hay un montón de gente que vive que usa día a día los dólares. También hay muchos países que usan dólares de Estados Unidos. El Salvador mismo usa dólares de Estados Unidos. Y luego está la Unión Europea, que es súper grande, que son muchos países y que todos usan la moneda de euro. Pero como el mundo ya no está alejado, nunca ha estado desconectado, hay personas o empresas de Europa que quieren hacer negocios o viajar a Estados Unidos, aunque sea de vacaciones, y también de Estados Unidos que quieren viajar a Europa. En ese caso, cuando usted se tiene que mover de un país a otro o simplemente hacer una compra en Internet, si usted imagínese que va a comprar en una tienda de Internet y usted vive en otro país, usted tiene que pagar en dólares o en euros porque esa tienda pertenece o a Europa o a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le dicen a usted que es 0.85 o 1.15? Bueno, dependiendo del nivel de transacciones. Si hay más gente que necesite euros, pues va a valer más el euro. Y si hay más gente que necesite dólares, pues va a valer más el dólar. Y esto se va equilibrando día a día, minuto a minuto. Y los bancos para cambiarle, para poner esto, pues ellos toman esas tasas que no son en tiempo real porque se mueve cada segundo, pero no nos vamos a volver locos. Uy, en un segundo valía tanto, en el otro valía tanto. No, vienen los bancos y lo que hacen es decir, vamos a hacer una ley que vamos a tomar esta semana o estas dos semanas o este mes, vamos a hacer este cambio. Entonces, la bolsa, la gráfica puede bajar, puede subir, se puede mover minuto a minuto. Sin embargo, el banco a usted le va a seguir respondiendo de que esta es la tasa que le ha prometido a la que le va a hacer el cambio. Al menos esta semana o estos días o el banco le va a informando, ¿no? Le menciono esto del banco porque es precisamente una de las leyes que cuando entra en este caso el Bitcoin es igual a cualquier moneda como esta, como el euro, como el dólar desde el momento en el que el primer país, El Salvador, pues lo ha aceptado como tal. Normalmente sigue siendo una moneda y el concepto es el mismo porque un Bitcoin en estos momentos vale 45 mil dólares. El símbolo del Bitcoin es BTC, lo voy a poner así, de Bitcoin y uno solamente, ¿vale? Esto se está moviendo, lo estoy redondeando en el momento que estoy grabando este video, vale 45 mil y algo le vamos a poner 45 mil. ¿Qué sucede esto? Vea cómo son de iguales estas monedas de un euro a uno quince de dólar, pues no cambia tanto la cosa. Sin embargo, con el Bitcoin, pues sí que cambia porque solamente uno, tener un solo Bitcoin, yo necesito sacarme del bolsillo 45 mil dólares. Esto hace que la balanza entre el dólar y el euro, que está equilibrada porque están bien regidas y tienen unos bancos que las protegen y que están detrás de ellas, pues permiten de que esto se mantenga lo más estable posible. Sin embargo, cuando aquí no hay ningún banco ni ningún país detrás, que hasta el momento no lo había, pues esto es lo que empieza a suceder. ¿Qué pasa? Que si usted... ¿Esto qué significa? De que si usted quiere un Bitcoin va a tener que gastarse 45 mil. Y muchas personas se terminan simplemente diciendo yo no tengo 45 mil dólares, yo no quiero ningún Bitcoin. Pero para eso vamos a hacer otro ejemplo con pesos chilenos de unos clientes que nos preguntaron y quiero que lo entiendan más despacio cómo se hacen estos cambios y luego volvemos a esta explicación de que usted no necesita 45 mil, ni 50 mil, ni 30 mil, ni lo que valga el Bitcoin. Usted puede hacer este tipo de inversión. Por ejemplo, esto es una búsqueda de Google que le dice temprano y digamos que estamos hablando de un cliente que nos envió una pregunta y dice, quiero comprarnos, yo estoy en Chile, o la moneda son los pesos chilenos, y él quisiera invertir para poder en el Forex cambiar monedas a dólares y después que le den más pesos chilenos. ¿Cómo se hace esto? Pues usted va a un banco o incluso puede ir en la página web que se llama wise.com que le vamos a poner un enlace, pues usted puede hacer, si usted le aprueba en una cuenta o en un mismo banco suyo, cuidado con las comisiones, pregunte antes, pero le pueden aprobar para que usted pueda cambiar de sus pesos chilenos, que en este caso, ahorita, en este momento, está, cuando tomé la foto, valía 0.003, el peso chileno equivale a 0.0013 dólares. O lo que es lo mismo decir, si usted lo quiere ver al revés, porque esto es el Forex, que puede hacer de un cambio a otro, porque a veces usted va a necesitar cambiar de pesos chilenos a dólares, o después de dólares a pesos chilenos, lo que es lo mismo decir, pero al revés, que un dólar es igual a 775.80 pesos chilenos. ¿Qué es lo que yo necesito aquí? Digamos que yo estoy en Chile, y esto aplica para cualquier país que consume una local. Yo necesito ver primero la gráfica esta que tengo aquí, la de arriba, porque en esta gráfica, lo que me interesa es que esté bajando. ¿Por qué? Porque si yo tengo en este momento pesos chilenos, quiero pagar, comprar, pagar con mis pesos chilenos, comprar dólares. Y quiero comprarlo lo más barato posible, es decir que esta gráfica tiene que estar lo más baja posible. Recuerde que su manera convertida a dólares tiene que estar esa gráfica lo más baja posible. ¿Por qué? Porque usted va a pagar esos dólares y le está diciendo cuántos dólares vale. Estos 0.0013 deberían de ser todavía menos. Entre menos sean y mejor, porque está comprando usted dólares más baratos. Cuando pase el tiempo, las cosas cambian y de verdad usted ha hecho su análisis de que esta gráfica va a seguir cayendo, pues no contra. Cuando vea que esta gráfica va a empezar a subir, pues ya contra. ¿Por qué? Porque significa que ya dejó de caer y que ahora está barato, y ahora vamos a empezar a subir. Recuerde, entre más caiga, mejor para usted, pero no debe de comprar toda la vida. Debe de esperar de que deje de caer, porque significa que ya no va a caer y entonces es el momento de que se va a poner caro. Ahí compra usted y está comprando barato, y luego cuando pase el tiempo, va a tener esta otra gráfica en la que hace la conversión al revés, porque ahora ya usted tiene dólares, porque ya los compró baratos y ahora los quiere vender caros esos dólares. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a venir y vamos a tomar un dólar, vale a esto, pero mañana, si esta gráfica que estoy viendo, que es la de al revés, sube, eso significa que a mí ya no me van a dar 775, sino que me darían 800, 900, 1200. Ojalá que suba un montón esta gráfica y entonces lo va a decir. Pero es la de al revés. Recuerde, estamos comprando dólares o cualquier otra moneda y la queremos vender más caro. Al final, se reduce a lo mismo que cualquier otra operación en la bolsa de valores, comprar algo barato y venderlo caro. Y no es necesario hacerlo en una gráfica del forex si usted no quiere, sino que lo puede hacer en cualquier banco que no le cobre tanta comisión por hacer esos cambios, ni que le ponga restricciones y que se lo haga de inmediato para que usted pueda tener una mejor tarifa y decir, yo estos dólares ahora los voy a vender más caro. Habiendo visto esto, nosotros podemos cambiar cualquier cantidad a cualquier otra cantidad y el Bitcoin uno vale 45 mil como le habíamos dicho, pero en el caso que por ejemplo hay personas que nos han preguntado por la cantidad de 30 dólares, esto lo puede sacar usted en Google, se lo estoy mostrando en pantalla que solamente tiene que escribir eso y cambiarle los números y en este caso nos dice que 0.00065 de céntimos de Bitcoin nos equivalen a 30 dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero cambiar 30 dólares o 20 o 40 o 50 o 200 o lo que sea, yo lo puedo hacer porque el Bitcoin no solamente está unido o pegado, esto es como el dólar o el euro, es una monedita que nosotros la llevamos en el bolsillo pero no está pegada, o sea, no es que no la podamos partir, luego tenemos otras moneditas que son menos de euro o menos de dólar que nosotros podemos ir diciendo esto vale 25 céntimos 30 céntimos pues lo mismo sucede con el Bitcoin nada más que no lo vemos porque es un dinero totalmente electrónico pero sí que tiene todos los decimales que nosotros necesitamos para poder hacer la contraferencia que nosotros queramos y pagar las cuentas que nosotros queramos. Habiendo aclarado esto, vamos a hablar ahora de dónde nos van a hacer a nosotros estos cambios y lo primero es la calle por decirlo así, ¿no? El primer lugar eso es simplemente de una u otra manera después vamos a entrar a ver cómo se hace pero de una u otra manera como en la calle me refiero a cambiarlo es por ejemplo a cualquier persona que usted le tenga un poco de confianza que le diga cámbiame un billete de 20, cámbiame un billete de 30 y le dan otros cambios pues ahí ha cambiado usted un poco eso es la calle con el bitcoin no se puede hacer porque no hay billetes pero si puede usted encontrar unas casas de cambio o unas personas de que le puedan decir o algún amigo suyo le puede decir cámbiame esto bitcoin a dólares por favor y si usted lo quiere en bitcoin o en dólares pues usted se lo cambia cuando hay muchas personas que viajan a Estados Unidos muchas veces no usan bancos para cambiar los dólares de los pesos mexicanos o chilenos o del país que sean simplemente lo que hacen es ir hay unas personas que se especializan en hacer esos cambios y se los prefieren cambiárselos a él porque a lo mejor les da una mejor tasa que esta que les está dando el banco a lo mejor por euro a alguien le pueden dar 1.20 1.25 dependiendo de de que a lo mejor alguien pueda dárselo y en la calle obviamente con el bitcoin esto no va a suceder tan fácil porque tiene usted que confiar en esa otra persona y de que se lo dé a ese precio y pues hay mucho lugar a estafa sin embargo en el hecho donde no haya estafa es cuando usted compra algo si usted está enfrente de una persona que le va a cobrar a usted en bitcoin o de una tienda de prestigio de reconocimiento reconocida que usted sepa que es legal pues usted le compra en bitcoin y le van a dar el cambio normal o sea solamente le van a cobrar de hecho en cualquier tienda lo pueden estafar hay tiendas donde ni siquiera le dicen que le venden unos zapatos y están súper baratos y la gente mete la tarjeta y después no le llegan los zapatos y eso no necesita usted cambiar a bitcoin para que lo estafen de esa manera simplemente hay que aprenderse a fijar en esas cosas pero con el hecho de bitcoin es como comprar con una tarjeta es lo mismo o sea usted no tiene que tener este cambio y estarlos cambiando usted con solamente que tenga digamos que tiene 50 dólares de bitcoin en vez de 30 usted tendrá más pero cuando pase la tarjeta o su aplicación de bitcoin cuando la pase solamente le van a cobrar esto y a usted le va a sobrar si usted tenía 50 pues ahora se va a quedar con 20 dólares en bitcoin que serían igual que en este caso serían 0.0069 de céntimo de bitcoin para que le quede esto de cambio no a usted nadie le va a tocar solamente le van a quitar lo primero y le van a dejar lo otro y los cálculos pueden ser igual también si usted suma esto más esto le va a dar una cantidad que va a ser igual a sumar esto más esto que son los de 50 dólares eso está totalmente correcto ahora bien cuáles las dudas que las personas tienen con respecto a esto que no siempre va a ser los mismos 50 y ya vamos a hablar de eso de ese momento pero antes quiero mencionarle donde realmente usted puede cambiar o jugar o negociar bitcoin de una forma legal obviamente y de la forma más segura posible y estamos hablando de los famosos que se conocen como exchange las exchange son como unas casas de cambio es como un lugar donde solamente se dedica a cambiarle a usted así de dólares a euros de pesos a dólares lo que sea es una casa de cambio propiamente dicho en todos lados en la mayoría de países como estas tiendas donde dicen que compran oro realmente lo que están haciendo es usted lleva oro y ellos le dan a usted dinero o usted quiere comprar lleva dinero y compra usted el oro es como si el oro fuera una moneda entonces todos estos prejuicios y todas estas ilegalidades deben de olvidarnos debemos de superarlas porque al final hasta a veces muchas personas lo hacen con el oro y lo pueden hacer con el bitcoin el bitcoin lo único que tiene es que es un algo electrónico que no podemos ver pero si podemos manejarlo tecnológicamente que ya vamos a ver como entonces estas casas de cambio yo les voy a recomendar algunas esto puede variar según el país donde usted se encuentre pero hay varias casas de cambio como coinbase o como binance que son de las más grandes y que nos pueden ayudar a abrir una cuenta con ellos con nuestro documento totalmente legal con todas las regulaciones de la ley de estados unidos o de donde sean las empresas o del país donde nosotros vivamos y cuando tengamos verificada esa cuenta es como una cuenta de corredor de bolsa pero realmente ellos no son corredor de bolsa podemos decirle broker también si usted quiere no importa pero legalmente hablando simplemente se dedican a cambiarnos las monedas nosotros llevamos dólares o pesos mexicanos o la moneda que nosotros queramos y ellas nos van a dar a nosotros bitcoin o incluso ellos tienen muchas criptomonedas más porque el bitcoin no es solamente la única pero luego vamos a hablar de las demás criptomonedas y de cómo ellas funcionan simplemente en este caso nos enfocamos en bitcoin y la última forma en donde nosotros realmente podemos invertir o cambiar el bitcoin es comprando algo si nosotros por ejemplo compramos algo un automóvil ahora vale x cantidad en digamos en dólares y sabemos que una casa es como lo mismo si compra una casa barata y usted la puede vender cara mañana ha ganado dinero si ahora en este momento yo compro algo barato en bitcoin y mañana va a ser más caro en bitcoin pues yo también he ganado dinero pero cómo funciona esta bitcoin así como nosotros tenemos una gráfica para el euro y para el dólar que en este caso sería una gráfica hacia arriba en este caso porque lo estamos viendo de este lado y aquí es como un espejo y sería hacia abajo porque estamos cambiando de dólares a euros o de euros a dólares entonces esta gráfica nos va diciendo y son dependiendo el bitcoin también hace una gráfica que va moviéndose dependiendo de la cantidad de personas que estén comprando todas las gráficas en la bolsa o todas las monedas o incluso las mismas acciones o la bolsa misma lo que tiene que usted tener claro es que todo sube cuando la gente mete dinero cuando compramos todo eso es una ley la más básica de los movimientos de por qué sube una acción una moneda o el mismo bitcoin es porque hay muchas personas metiendo dinero en ese momento estamos metiendo dinero en un lugar porque todos queremos comprar eso todos queremos comprarlo y los inversores o las mismas personas que están haciendo sus negocios con dólares y con euros y con cualquier otra moneda todos los días están haciendo compras están comprando euros están comprando dólares o están comprando bitcoin y eso hace que la gráfica sube ahora bien en el momento en el que nosotros volvemos a cambiar las monedas en el caso del bitcoin sacamos dinero y cambiamos de bitcoin a dólares o a cualquier otro lugar que no sea bitcoin cualquier otra moneda que no sea bitcoin en ese momento esa gráfica cae no lo controla nadie no es ninguna estafa es la ley de la oferta a la demanda simplemente lo que va a hacer es que todas las personas de alrededor del mundo que están usando tanto dólares como euros como bitcoin como pesos mexicanos como la moneda que usted quiera todas esas personas son las que con sus negocios de compra o de venta de esas monedas las hacen subir esas gráficas que pasa con el bitcoin y la gráfica del bitcoin específicamente ahora lo analizaremos en detalle pero lo que sucede es que esas gráficas suben muy rápido y bajan muy rápido es decir que tienen movimientos bruscos movimientos de repentino lo que le llaman técnicamente volatilidad de que sube un montón y del siguiente día baja un montón entonces eso es el miedo de muchos de los inversores que hablan del bitcoin y de tener el dinero del bitcoin y que significa esto significa que la gráfica del bitcoin lo que le estaba comentando yo de que vale 30 dólares o 20 dólares y que podemos hacer este tipo de de transacciones o compras usted cree que usted tiene en este momento digamos que ya compró usted y tenía solamente los 30 digamos que tiene los 30 dólares en bitcoin y digamos de que el día de mañana la gráfica del bitcoin empieza a caer por ejemplo si ahora mismo vale el bitcoin 45 mil y luego esto cae a 25 mil pues estos 30 dólares también van a caer porque usted cambió a 30 dólares cuando valía 45 y ahora cuando usted quiera otra vez que le cambien ahora mismo los tienen bitcoin y tiene esto ¿no? tienen los 0.0065 ¿no? y los tienen bitcoin y usted sabe según usted sabe que estos son 30 dólares pero no son 30 dólares son esto de bitcoin porque el bitcoin se está moviendo y usted ahorita no tiene dólares usted tiene bitcoin ¿qué pasa? que nadie le va a garantizar de que estos 30 dólares vayan a seguir siendo 30 dólares mañana si esto cae pues usted va a tener menos y estos 30 dólares se le pueden volver a usted fácilmente 10 dólares o menos o incluso menos que esto ¿no? entonces pues ahí está el problema que usted dice y mis 30 dólares ¿qué pasó? me robaron no, no le han robado simplemente el bitcoin se mueve así pero por eso cuando usted va a cambiar a bitcoin tiene que ver esa gráfica y tiene que aprender a ver si esa gráfica puede llegar a subir o a bajar lastimosamente si vamos a ponernos a meter en este tipo de monedas debemos de estar bastante informados no porque sea mala sino porque debemos saber lo que estamos haciendo porque esto que le estoy contando es para que usted tenga miedo pero que esté preparado no para que salga corriendo y diga eso es una estafa sino para que comprenda porque al mismo tiempo que le estoy comentando esto a lo mejor volviendo al mismo caso que tenemos los 30 dólares que equivalen a esto de bitcoin digamos que empezamos a subir esto y esto empieza a subir y el bitcoin ahora mismo valía 45 cuando yo tenía esto cuando yo tenía esto 30 dólares valían 45 pero ¿y qué tal ahora vale 60 mil? 60 mil dólares ha subido el bitcoin ¿qué va a pasar? que estos 30 dólares también van a ser más dinero a lo mejor ahora van a ser 100 dólares tampoco nos vamos a ser millonarios con estas cantidades pero para que usted lo entienda a lo mejor ahora va a valer 100 dólares y de hecho que la estoy inventando no la estoy calculando pero usted ya lo haremos todos los cálculos después entonces pues aquí claro que es buena noticia porque usted ¿qué ha hecho? usted simplemente tenía cambió 30 dólares que lo tenía en bitcoin cuando el bitcoin subió de 45 a 60 mil ahora esos 30 dólares son más son 100, 100 y algo de dólar entonces a eso sí le gusta ¿no? y esto es simplemente fácil ¿qué pasa? que eso es como si se le multiplicara el dinero en el banco siempre y cuando el bitcoin suba déjeme decirle una cosa por tendencia las monedas siempre van a subir puede que caigan también siempre van a caer y lo que necesitamos es ir a ver la gráfica que ahora la vamos a ver para que usted empiece a ver cómo el bitcoin se ha movido a través de los años y que no importa que haga estas subidas y estas bajadas simplemente tenemos que tener mucho cuidado y que si vamos a cambiar de dólares o de la moneda que sea a bitcoin tenemos que más o menos tener una certeza de en qué momento hacerlo para que no vayamos a tener tantas malas noticias evidentemente como en cualquier tipo de inversión usted va a poder perder o va a poder ganar pero si hace las cosas bien y se prepara con esta clase y con esta serie de videos que vamos a hacer donde le vamos a dejar el enlace aquí debajo pues nosotros vamos a ayudarle a que usted pueda estar preparado con esta clase